La ética de la autenticidad por Charles Taylor 5.1. Tres formas de malestar Quisiera referirme en lo que sigue a algunas de las formas de malestar de la modernidad. Entiendo por tales aquellos rasgos de nuestra cultura y nuestra sociedad contemporánea que la gente experimenta como pérdida o declive, aún a medida que se desarrolla nuestra civilización. La gente tiene en ocasiones la impresión de que se ha producido un importante declive durante los últimos años o décadas, desde la Segunda Guerra Mundial o los años 50, por ejemplo. Y en algunas ocasiones la pérdida se percibe desde un periodo histórico mucho más largo, contemplando toda la era moderna desde el siglo XVII como marco temporal de declive. Sin embargo, aunque la escala temporal puede variar enormemente, existe cierta convergencia sobre la temática del declive. A menudo se trata de variaciones sobre unas cuantas melodías centrales. Yo deseo destacar aquí dos temas centrales, para pasar luego a un tercero que se deriva en buena medida de estos dos. Estos tres temas no agotan en modo alguno la cuestión, pero apuntan a buena parte de lo que nos inquieta y confunde de la sociedad moderna. Las inquietudes a las que voy a referirme son bien conocidas. No hace falta recordárselas a nadie. Son continuamente objeto de discusión, de lamentaciones, de desafío y de argumentaciones a la contra en todo tipo de medios de comunicación. Esto parecería razón suficiente para no hablar más de ellas. Pero creo que ese gran conocimiento esconde perplejidad. No comprendemos realmente esos cambios que nos inquietan. El curso habitual del debate sobre los mismos en realidad lo defigura y nos hace por tanto malinterpretar lo que podemos hacer respecto a ellos. Los cambios que definen la modernidad son bien conocidos y desconcertantes a la vez. Y esa es la razón por la que todavía vale la pena hablar de ellos. 1. La primera fuente de preocupación la constituye el individualismo. Por supuesto, el individualismo también designa lo que muchos consideran el logro más admirable de la civilización moderna. Vivimos en un mundo en el que las personas tienen derecho a elegir por sí mismas su propia regla de vida, a decidir en conciencia qué convicciones desean adoptar, a determinar la configuración de sus vidas con una completa variedad de formas sobre las que sus antepasados no tenían control. Y esos derechos están por lo general defendidos por nuestros sistemas legales. Ya no se sacrifica, por principio, a las personas en aras de exigencias de órdenes supuestamente sagrados que les trascienden. Muy pocos desean renunciar a este logro. En realidad, muchos piensan que está aún incompleto, que las disposiciones económicas, los modelos de vida familiar o las nociones tradicionales de jerarquía todavía restringen demasiado nuestra libertad de ser nosotros mismos. Pero muchos de nosotros nos mostramos también ambivalentes. La libertad moderna se logró cuando conseguimos escapar de horizontes morales del pasado. La gente solía considerarse como parte de un orden mayor. En algunos casos, se trataba de un orden cósmico, una gran cadena del ser, en la que los seres humanos ocupaban el lugar que les correspondía junto a los ángeles, los cuerpos celestes y las criaturas que son nuestros congéneres en la Tierra. Este orden jerárquico se reflejaba en las jerarquías de la sociedad humana. La gente se encontraba a menudo confinada en un lugar, un papel y un puesto determinados que eran estrictamente los suyos y de los que era casi impensable apartarse. La libertad moderna sobrevino gracias al descrédito de dichos órdenes. Pero al mismo tiempo que nos limitaban, esos órdenes daban sentido al mundo y a las actividades de la vida social. Las cosas que nos rodean no eran tan solo materias primas o instrumentos potenciales para nuestros proyectos, sino que tenían el significado que les otorgaba su lugar en la cadena del ser. El águila no era solamente un ave, como otra cualquiera, sino el rey de un dominio de vida animal. Del mismo modo, los rituales y normas de la sociedad tenían una significación que no era meramente instrumental. Al descrédito de esos órdenes se le ha denominado desencantamiento del mundo. Con ello, las cosas perdieron parte de su magia. Durante un par de siglos se ha venido desarrollando un enérgico debate para saber si esto suponía o no un beneficio inequívoco. Pero no es en esto en lo que quiero centrarme aquí. Quiero antes bien examinar lo que algunos estiman que han sido sus consecuencias para la vida humana y el sentido de la misma. Repetida de esas, se ha expresado la inquietud de que el individuo perdió algo importante, además de sus horizontes más amplios de acción, sociales y cósmicos. Algunos se han referido a ello como si hablaran de la pérdida de la dimensión heroica de la vida. La gente ya no tiene la sensación de contar con un fin más elevado, con algo por lo que vale la pena morir. Alexis de Tocqueville hablaba, a veces, de este modo en el pasado siglo, refiriéndose a los petits el vulgares placeris, que la gente tiende a buscar en épocas democráticas. Dicho de otro modo, sufrimos de falta de pasión. Kierkegaard vio la época presente. Y los últimos hombres de Nietzsche son el nadir final de ese declive. No les quedan más aspiraciones en la vida que las de un lastimoso bienestar. Esta pérdida de finalidad estaba ligada a un angostamiento. La gente perdía esa visión más amplia porque prefería centrarse en su vida individual. La igualdad democrática, dice Tocqueville, lleva lo individual hacia sí mismo. En otras palabras, el lado oscuro del individualismo supone centrarse en el yo, lo que aplana y estrecha a la vez nuestras vidas, las empobrece de sentido y las hace perder interés por lo demás o por la sociedad. Esta inquietud ha salido recientemente a la superficie en la preocupación por los frutos de la sociedad permisiva, la conducta de la generación del yo o la preeminencia del narcisismo, por tomar sólo tres de las formulaciones contemporáneas más conocidas. La sensación de que sus vidas se han vuelto más chatas y angostas, de que ello guarda relación con una normal y lamentable autoabsorción, ha retornado en formas específicas de la cultura contemporánea. Con ello queda definido el primer tema que deseo tratar. 2. El desencantamiento del mundo se relaciona con otro fenómeno extraordinariamente importante de la era moderna, que inquieta también enormemente a muchas personas. Podríamos llamarlo primacía de la razón instrumental. Por razón instrumental entiendo la clase de racionalidad de la que nos servimos cuando calculamos la aplicación más económica de los medios a un fin dado. La eficacia máxima, la mejor relación costa-rendimiento, es su medida del éxito. Sin duda, suprimir los viejos órdenes ha ampliado inmensamente el alcance de la razón instrumental. Una vez que la sociedad deja de tener una estructura sagrada, una vez que las convenciones sociales y los modos de actuar dejan de estar asentados en el orden de las cosas o en la voluntad de Dios, está en cierto sentido a disposición de cualquiera. Pueden volver a concebirse con todas sus consecuencias, teniendo la felicidad y el bienestar de los individuos como meta. La norma que se aplica entonces en lo sucesivo es la de razón instrumental. De forma similar, una vez que las criaturas que nos rodean pierden el significado que correspondía a su lugar en la cadena del ser, están abiertas a que se les trate como materias primas o instrumentos de nuestros proyectos. En cierto modo, este cambio ha sido liberador. Pero también existe un extendido desasosiego ante la razón instrumental de que no solo ha aumentado su alcance, sino que además amenaza con apoderarse de nuestras vidas. El temor se cifra en que aquellas cosas que deberían determinarse por medio de otros criterios se decidan en términos de eficiencia o de análisis coste-beneficio, que los fines independientes que deberían ir guiando nuestras vidas se vean eclipsados por la exigencia de obtener el máximo rendimiento. Se pueden señalar muchas cosas para poner en evidencia esta preocupación. Así, por ejemplo, las formas en que se utiliza el crecimiento económico para justificar la desigual distribución de la riqueza y la renta, o la manera en que esas exigencias nos hacen insensibles a las necesidades del medio ambiente hasta el punto del desastre en potencia. O si no, podemos pensar en la forma en que buena parte de nuestra planificación social en términos cruciales como la valoración de riesgos se ve dominada por formas de análisis coste-beneficio que encierran cálculos grotescos, asignando una valoración en dólares a la vida humana. La primacidad de la razón instrumental se hace también evidente en el prestigio y el aura que rodea la tecnología y nos hace creer que deberíamos buscar soluciones tecnológicas aun cuando lo que se requiere es algo muy diferente. Con bastante frecuencia observamos esto en el orden de la política, tal como Bella y sus colegas sostienen enérgicamente en su último libro. Pero también invade otros terrenos, como el de la medicina. Patricia Brenner ha argumentado en una serie de importantes trabajos que el enfoque tecnológico de la medicina ha dejado a menudo de lado el tipo de atención que conlleva tratar al paciente como una persona completa con una trayectoria vital y no como un punto de un problema técnico. La sociedad y el estamento médico con frecuencia minusvaloran la aportación realizada por las enfermeras que en la mayor parte de los casos son las que proporcionan esa atención sensible y humana en contraposición a los especialistas imbuidos de sus saberes de alta tecnología. Se piensa también que el lugar dominante que ocupa la tecnología ha contribuido a ese aplanamiento y estrechamiento de nuestras vidas que he ido discutiendo en relación con el primer tema. La gente se ha hecho eco de esa pérdida de resonancia, profundidad o riqueza de nuestro entorno humano. Hace casi 150 años, Marx, en el manifiesto comunista, observó que uno de los resultados del desarrollo capitalista era que todo lo que es sólido se desvanece en el aire. La afirmación de que los objetos sólidos, duraderos, expresivos que nos servían en el pasado están siendo apartados en beneficio de las mercancías sustituibles, rápidas y de pacotilla de las que nos rodeamos. Albert Borgman habla del paradigma del artefacto, por el cual nos abstenemos cada vez más del compromiso manifiesto con nuestro medio y por el contrario pedimos y obtenemos productos destinados a proporcionarnos un beneficio restringido. Contrapone lo que supone tener calefacción en casa en forma de caldera de calefacción central con lo que esta misma función entrañaba en los tiempos de los colonizadores, cuando la familia entera tenía que dedicarse a la tarea de cortar y recoger leña para la estufa o el hogar. Borgman parece incluso hacerse eco de la imagen de Nietzsche de los últimos hombres, cuando argumenta que la primitiva promesa de liberación de la tecnología puede degenerar en la consecución de un frívolo bienestar. Anna Arendt se centró en la calidad cada vez más efímera de los modernos objetos de uso y sostuvo que la realidad y fiabilidad del mundo humano descansa primordialmente en el hecho de que estamos rodeados de cosas más permanentes que la actividad por medio de la cual se produce. Esta permanencia se ve amenazada en un mundo de mercancías modernas. Ese sentido de la amenaza se incrementa con el conocimiento de que esta primacía no es cosa tan solo de orientación inconsciente a la que nos vemos empujados y tentados por la edad moderna. Como tal, sería bastante difícil de combatir, aunque cedería al menos ante la persuasión. Pero está claro que poderosos mecanismos de la vida social nos presionan en esta dirección. Una ejecutiva de gestión puede verse forzada por las condiciones del mercado a adoptar, a despecho de su propia orientación, una estrategia maximizadora que juzgue destructiva. Un funcionario, a despecho de su intuición personal, puede verse forzado por las reglas bajo las que trabaja a tomar una decisión que sabe que va en contra de la humanidad y el buen sentido. Marx y Weber y otros grandes teóricos han explorado esos mecanismos impersonales, a los que Weber designó con el evocador término de la jaula de hierro. Y algunos han querido extraer de estos análisis la conclusión de que estamos del todo desamparados frente a esas fuerzas. O como mínimo, desamparados mientras no desmantelemos totalmente las estructuras institucionales con las que nos hemos estado desempeñando durante los últimos siglos, a saber, el mercado y el Estado. Esta aspiración parece hoy tan irrealizable que es tanto como declararnos impotentes. Quiero volver más tarde sobre esta cuestión, pero creo que estas firmes teorías de la fatalidad son abstractas y erróneas. Nuestro grado de libertad no es igual a cero. Tiene sentido reflexionar sobre cuáles deberían ser nuestros fines y si la razón instrumental debería tener menos incidencia en nuestras vidas de la que tiene. Pero la verdad de estos análisis es que no es solo cuestión de cambiar la actitud de los individuos. No se trata tan solo de una batalla por ganarse los corazones y las mentes, siendo importante como es. El cambio en este terreno tendrá que ser también institucional, aunque no pueda ser tan tajante y total como el que propusieron los grandes teóricos de la revolución. Tres, ello nos lleva al plano de la política y a las temidas consecuencias para la vida política del individualismo y de la razón instrumental. Ya ha mencionado una de ellas. Se trata de que las instituciones y estructuras de la sociedad tecnológica industrial limitan rigurosamente nuestras opciones, que fuerzan a las sociedades, tanto como a los individuos, a dar a la razón instrumental un peso que nunca le concederíamos en una reflexión moral seria y que incluso puede ser enormemente destructiva. Un ejemplo pertinente lo constituyen nuestras grandes dificultades para enfrentarnos a las amenazas vitales a nuestra existencia, provenientes de desastres medioambientales, como la que supone una capa de ozono cada vez más tenue. Se puede observar cómo la sociedad estructurada en torno a la razón instrumental nos impone una gran pérdida de libertad, tanto a los individuos como a los grupos, debido a que no son sólo nuestras decisiones las configuradas por estas fuerzas. Es difícil mantener un estilo de vida individual contracorriente. Así, por ejemplo, la planificación de algunas ciudades modernas hace difícil moverse por ellas sin coche, en especial allí donde se ha erosionado el transporte público en favor del automóvil privado. Pero hay otra clase de pérdida que ha sido también ampliamente indiscutida, de forma memorable sin parangón, por Alexis de Toqueville. En una sociedad en la que la gente termina convirtiéndose en un tipo de individuos que están encerrados en sus corazones, pocos querrán participar activamente en su autogobierno. Preferirían quedarse en casa y gozar de las satisfacciones de la vida privada, mientras el gobierno proporciona los medios para el logro de estas satisfacciones y lo distribuye de modo general. Con ello se abre la puerta al peligro de una nueva forma específicamente moderna de despotismo, a la que Toqueville llama despotismo blando. No será una tiranía de terror y opresión como las de tiempos pretéritos. El gobierno será suave y paternalista. Puede que mantenga incluso formas democráticas con elecciones periódicas, pero en realidad todo se regirá por un inmenso poder tutelar sobre el que la gente tendrá poco control. La única defensa contra ello, piensa Toqueville, consiste en una vigorosa cultura política en la que se valore la participación tanto en los diversos niveles de gobierno como en asociaciones voluntarias. Pero el atomismo del individuo absorto en sí mismo milita en contra de esto. Cuando disminuye la participación, cuando se extinguen las asociaciones laterales que operaban como vehículo de la misma, el ciudadano individual se queda solo frente al vasto estado burocrático y se siente con razón impotente. Con ello, se desmotiva al ciudadano aún más y se cierra el círculo vicioso del despotismo blando. ¿Acaso algo parecido a esta alienación de la esfera pública y la consiguiente pérdida de control político está teniendo lugar en nuestro mundo político altamente centralizado y burocrático? Muchos pensadores contemporáneos han considerado profética la obra de Toqueville. Si es este el caso, lo que estamos en peligro de perder es el control de nuestro destino, algo que podríamos ejercer en común como ciudadanos. Es a esto a lo que Toqueville llamó libertad política. Lo que se ve aquí amenazada es nuestra dignidad como ciudadanos. Los mecanismos impersonales antes mencionados pueden reducir nuestro grado de libertad como sociedad, pero la pérdida de libertad política vendría a significar que hasta las opciones que hoy se nos dejan ya no serían objeto de nuestra elección como ciudadanos, sino la de un poder tutelar y responsable. Estas son, por lo tanto, las tres formas de malestar sobre la modernidad que deseo discutir en este libro. El primer temor estriba en lo que podríamos llamar pérdida de sentido, la disolución de los horizontes morales. La segunda concierne al eclipse de los fines, frente a una razón instrumental desenfrenada. Y la tercera se refiere a la pérdida de libertad. Por supuesto, estas ideas no están libres de controversia. He hablado de inquietudes que son generales y he mencionado a influyentes autores, pero sin llegar a ningún acuerdo. Hasta quienes comparten en cierta forma estas preocupaciones discuten enérgicamente sobre la manera en que deberían formularse. Y hay mucha gente que desea desecharlas sin más. Los que se hayan profundamente inmersos en la cultura del narcisismo creen que quienes muestran objeciones a la misma ansían una era anterior, más opresora. Los adeptos de la razón tecnológica moderna creen que los críticos de la primacidad de lo instrumental son reaccionarios y oscurantistas que proyectan negar al mundo los beneficios de la ciencia. Y están los defensores de la mera libertad negativa, que creen que el valor de la libertad política está sobrevalorado y que una sociedad en la que la gestión política se combine con la máxima independencia para cada individuo es lo que debiéramos proponernos como meta. La modernidad tiene sus detractores y defensores. No hay acuerdo alguno en nada de esto y el debate continúa. Pero en el curso de este debate, la naturaleza esencial de estos cambios que son ora censurados, ora elogiados, es con frecuencia malentendida. Y como resultado, la naturaleza real de las opciones morales que deben tomarse queda oscurecida. En particular, sostendré que el camino correcto que debe tomarse no es ni el recomendado por los defensores categóricos, ni el favorecido por los detractores en toda regla. Tampoco nos proporcionará la respuesta un simple intercambio entre las ventajas y el precio a pagar por el individualismo, la tecnología y la gestión burocrática. La naturaleza de la cultura moderna es más sutil y compleja. Quiero afirmar que tanto defensores como detractores tienen razón, pero de una forma a la que no se puede hacer justicia mediante un simple intercambio entre ventajas y costes. En realidad, hay mucho de admirable y mucho de degradado y aterrador en los desarrollos que he ido describiendo. Pero, comprender la relación entre ambos es comprender que la cuestión no estriba tanto en saber qué parte del precio ha de pagarse en consecuencias perjudiciales por los frutos positivos, sino más bien en cómo guiar esos cambios hacia su mayor promesa y evitar que se deslicen hacia formas ya degradadas. No dispongo ahora del espacio que necesitaría para tratar esos temas tal como merecen, por lo que propongo tomar un atajo. Emprenderé la discusión del primer tema referente a los peligros del individualismo y la pérdida de sentido. Proseguiré esta discusión con cierta extensión. Habiendo derivado alguna idea de cómo debería abordarse esta cuestión, seguiré la forma en que podría discurrir un tratamiento similar a las dos restantes. La mayor parte de la discusión se centrará, por tanto, en el primer eje de esta preocupación. Examinemos con más detalle en qué forma aparece hoy en día. Gracias. 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 Gracias.